Para todos los que llevan su equipo en el corazón Un saludo muy especial para mis amigos los jugadores David Niño, Raúl Hida, Humberto, Roy Morales y todos los capos loco Nos vamos a ver al mejor, que esta tarde va a salir campeón Yo te llevo en el corazón, equipo querido vos sos mi pasión Sé que no me vas a defraudar, que me vas a dar una alegría más Siempre te abierto en las calles que voy, cantando con huevos esta canción ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No hay lugar para los equipos chicos, solo uno grande que es para vos Yo te sigo a todas partes, equipo querido de mi corazón Sé que no me vas a defraudar, que me vas a dar una alegría más Siempre yo te abierto en las calles que voy, cantando con huevos esta canción ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!